Estas son todas las series que están nominadas en los premios Emmy 2023. En la categoría de mejor serie de drama están Better Call Saul, House of the Dragon, The Last of Us, Succession, Andor, The Crown, The White Lotus y Yellow Jackets. En la categoría de mejor serie de comedia tenemos a The Bear, Wednesday, Jury Duty, Abbott Elementary, Barry, Ted Lasso, The Marvelous Mrs. Maisel y Only Murders in the Building. Y finalmente en la categoría de mejor miniserie las nominadas son Damer, Daisy Jones and the Six, Obi-Wan Kenobi, Fleischman is in Trouble y Beef.